¡Muy buenas a todos! Soy Silcret y estamos en Pokém Tournament, estamos en combates en línea, en combates oficiales y bueno, vamos a hacer como una especie de serie, ¿no? Usando yo a Lucario, ¿vale? Que es mi Pokémon Mine, y con 3 serie de residentes y vamos a enfrentarnos al online, ¿vale? Vamos a jugar contra 3 adversarios, supongo que 3 por la duración del vídeo, ¿vale? Vamos a ver qué tal se nos da, vamos a ver si podemos ir subiendo el rango también además, hacia el rango A o hacia el rango superior que haya. Tenemos 73% de victorias, él es de 1, tiene un poquito menos, es Alemania, vale, una Pikachu enmascarada, que hay que tener cuidado, ¿vale? Porque nos puede dar problemillas. La primera yo siempre en el online intento mantener sobre todo la distancia con estos que no golpean de lejos, que no golpean muy bien de lejos. Siempre empiezo con Cresselia. Hola Miku. Difículta añadida. Bueno, lo primero que siempre digo es por el lag del online. Ahí estamos, entramos ahí. Le agarro el contraataque, perfecto ahí. Vale, perfecto, lo tenemos a distancia ahí. Otra vez entramos, tira Cresselia, más que para curarme, para cargarme... Ahí también tira Cresselia, ¿vale? Oh, qué bueno el contraataque ahí, contraataque con agarre. Hay que tener cuidado, ¿eh? A ver, cuidado que me va a intentar colgar la ulti en cuanto pueda. No tengo prisa. No tengo prisa. Vale. Cuidado porque me puede remontar, ¿eh? Ahí estaba el contraataque buenísimo. Sabía que me iba a venir con todo. Y tenemos la ulti cargada, ¿vale? Vamos a ir con Cresselia a esta ronda. Vamos a ver si va a venir a saco o no. Vale, entramos ahí. Vale, me ha tirado Cresselia, me lo voy a comer. No me pasa nada. A ver, porque yo creo que no. Ha entrado ahí, hemos entrado perfecto. No sé qué esperaba realmente él. Vamos a rellenar la sinergia bastante. Ahí entramos. Vale, también entra. Va, se la acabó. Estaba en el suelo. Le tiré a un mar ahí. Se levanta justo. Me estoy protegiendo. ¡No! No me ha ido tiempo. Vamos a ver qué tal. Vale, vale, está bien, está. No se bostea. No, me ha agarrado. Le quería romper ahí el escudo. ¡Uf! La agarré. Buenísima, esta última. Está autensa la última. Aunque nos quedaba un tiempo posible de hacer combate, pero... Mejor ganar en dos. Vale, muy bien. Hemos conseguido ganar con algún pequeño esfuerzo. Pero con esta última. Y ya estamos casi para entrar en fase de ascenso. Muy bien. Genial, genial. Vamos a subir por el siguiente combate. Hay una cosa que tiene el Pokémon que a veces te pones en el line y te toca dos veces contra el mismo y es un poco de... ¡No, Dios! Vale, apuntas en la clasificación. Vale, creo... Que tengo que ganar dos combates de cuatro. Así que si gano los dos siguientes podría subir. Pikachu normal... Sí que toca un poco más a distancia. Podría dar un poco más de problemas. Eso, dos victorias para subir de rango. Vamos a ver si podemos conseguirlo. Vamos con Lucario y su aura. Como siempre empiezo con Gresselia. Muy importante para recargarme la sinergia. Aunque hay veces que no lo llego a utilizar, pero bueno. Vale, me tiro ya el rayo. No, me ha entrado el contraataque. ¡Ah, no! He entrado, he entrado yo. Uy, uy, uy. Uy, todo el combo ahí. ¡Bien ahí! Vale, damos un poco de distancia. Vale, me dio. No sé qué está haciendo ahí. Está frenando mucho rayo. Tengo que ir más al cuerpo a cuerpo. ¡Bien ahí! Es que... Vale, vale. Ahí me la he hecho el bien. Ven, ven. Voy a entrar en sinergia. Entramos ahí. ¡Perfecto! Y no me ha hecho falta de tirar la ulti. Mira, para este voy a seguir con Gresselia. Aunque no tenga el esto cargado. Porque me da un poco de desconfianza, ¿vale? Vamos a ver si entra a tape con sinergia o como lo plantea. No, no, no. Me estaba cargando el ataque para... Tirármelo. Tirármelo. Vale, bien ahí. Estupendo. Vamos a ganar un poco más de distancia también. Otra vez lo mismo. Me está comiendo todo el rato. Vaya, vaya. Vale, bien. Lo tiramos. Voy a recargar. No se ha gastado la ulti. Yo ya la tengo. ¿Ha entrado él? No pasa nada. Vamos a forzar a que entre. ¿No vas a entrar? Déjame, déjame atacar. Uf, chaval. No, está en el aire. Me precipite ahí. Vale. Quería enganchar con la ulti ahí, pero bueno. ¿Por qué me da el rayo? No, no me va a dar. Uy, uy, uy. No, me agarro. Me da la realidad esta. Bueno, para la ulti vamos a tener la cindexa cargada. Casi. Así que calma. Vamos a jugar con cabeza. Oh, no sabía que eso era contraataque. Madre mía. Vale, me ha agarrado bien. Me está pillando ya como juego. Hay que cambiar de técnica. Vamos a entrar ya en sinergia. Y vamos a ir a tope. Te rompo el escudo por mantener. No, tío, no. No, tío, no. Ahí entramos perfecto. Sabía que te ibas a agarrar. A ver. Me la voy a comer yo. Me la voy a comer. Sí, me mata, eh. Uf. Me ha intentado spammear a distancia, eh. Yo creo. Ven aquí Ah, era agarre, tío Me la he liado No sabía que saltaba con agarre Bueno, una derrota, no pasa nada Tendré que ganar dos más para subir Vamos a ver si conseguimos ganar la siguiente Nos ha dado una bufandita que no quiero para nada Vamos a por el siguiente combate Tenemos un poco más de suerte con el siguiente combate Un Charizard Un poco malillo parece 36% de victorias con 415 combates Vamos a ver qué tal Porque tampoco me he enfrentado a muchos Charizard Si podemos hacerlo bien Como si por aquí empiezo con Cresselia A ver, que Charizard Tampoco es que te... Ahí te entro Uf Me dio, me dio Vale, baja Sí que tiene alcance Madre mía Me la ha roto ahí Vale, me voy a tirar ya a Cresselia Que me cubro bastante vida además Estupendo Entramos Oh, estupenda No, me la rompe Me he hecho mal ahí Tengo que tener mucho cuidado con Charizard Porque mete muchas deches Vamos Se tira Cresselia en el aire No, tío Estaba tirando la... Esto Me decía sin apoyo Me iba a tirar la... Autracinergia Bueno, ahora tiene cargada para la ronda 2 Vamos a seguir con Cresselia Y a ver qué tal el segundo combate Vale, ahí me entra El hecho mal yo No te me acerques a mí Fuera de aquí Vale, se le acabó el... No sé, me la como porque está tirando al Fraural Uf, que a punto Estaba a punto de agarrarme Vamos a recargar sinergia Entro ya Esta última se la comen siempre Oh, me agarro, vale Tener aire Justo Y el... Gunback Estupenda Vamos a ver si puedo ganar la... La última de... Para subir de rango Creo que llevamos poquito de rato Me da tiempo a hacer la última A ver si subimos de rango Ah, de 1 me parece que era Mando 5 estrellas por el combate Estupendo, estamos con Lucario al 100 Ya lo he visto, llevo un poco equilibrado Es como realmente me está yendo un poco bien No he probado más combinaciones Pero me gusta... Poner bastante sinergia Porque juego mucho con eso Con... Con meterme mucho en la sinergia De hecho no sé si cambiarme el apoyo Pero en principio me va bien Lo tengo otra vez contra el mismo A punto de extender la clasificación Pues va a ser la revancha contra David David de Reino Unido Vale, creo que es una pantalla un poquito más ancha O sea, más alargada Me puede beneficiar un poquito Si consigo mantener un poco más de distancia Que en la otra Era más cerrada, no podía Como siempre que le se elía Primero, normal No Dentro Es siempre lo mismo, tío Vale Para arriba No tengo prisa, eh También yo sé cambiar y hacer otras cosas, eh Te tira a Crescela Pero te vas a comer la... Te vas a comer a la Toña, eh Porque te deja desprotegido Ojo que viene Ojo que baja Agarre ahí Bonito perfect Que se acaba de comer Y... Venga, va No me voy a poner a Rashidam Vamos a meter mucha más presión Con Rashidam Ay, 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 que viene Come, boom A ver si me da tiempo de llegar No Pero que hace, loco Estoy en Sinergia No, me la ha cortao Está haciendo otro lado de contras Pues te agarro No pasa nada Va a entrar en... ¿No vas a entrar? No parecía a mí ¡Que no vengas! Y el contra... O sea, el agarre, perdón Estupenda Para rematarle Bueno, no hemos sabido rematarle ahí Con la Ultra Sinergia Pero bueno, hemos sabido Defendernos muy bien después Así que vamos a subir de rango Vamos a ser ya D1 A punto de ser rango C Combate casi perfecto Y nada más Vamos a dejar por aquí Está el primer capítulo De Pokken Tournament Creo que se... No sé si se me ha apagado la cámara Así que creo que sí Y estas últimas Pues minutos Habréis visto sin cámara No sé muy bien Por qué ha pasado eso Pero bueno Intentaré arreglarlo para el siguiente Así que nada Vamos a salir Y nada Espero que os haya gustado mucho Pues el vídeo Si es así Que le deis a like Y que nos veremos en próximos vídeos Adiós Adiós Oh, mira Como os lo curráis Veo que me van a pasar Todo Y en este juego Voy a tener un Bueno, tiene un juego Pero bueno Luego Lo podemos elegir De momento hay variedad No sé